buenos días o buenas tardes bienvenidos a college 360 por tercer día consecutivo desde el hotel el media hotel el media hotel cuarto día consecutivo en brooklyn ya sabes la primera vez grabamos desde el workroom en el barclays center y aquí estamos nacho último día con muchísimas ganas de partidos de hoy pero vamos a empezar un poquito con lo que sucedió ayer porque si nos fue hasta altas horas de la madrugada en eeuu acabó tarde bueno realmente a la hora que estamos grabando esto que son las siete y media hora de aquí acabó no hace más de cinco horas el partido aquí o sea una locura en el este y si la verdad que sigue el drama vino en el último en la última franja no porque al final en el lowland no estaba en este ya hubo un poquito de la mamá más o menos fue el drama absoluto de dos muy buenos equipos que sólo tiene que pasar uno pero la verdad que sí que ayer puede empezar la segunda ronda yo creo que demostrando que hay mucho nivel en este mando es a esos equipos que tenemos esas dudas poco a poco nos van disipando creo yo y luego pues evidentemente la drama y la mística del madness siempre tiene que estar ahí aunque bueno ya evidentemente una vez pasada primera ronda ya el tema de absets el tema de estas historias de 13.100 ya se va yendo evidentemente claro lo hemos titulado que los favoritos siguen en lista principalmente porque cuando miramos a los partidos de ayer todos los seats más altos excepto el gonzaga kansas pasaron pero claro el gonzaga kansas hay que tomarlo un poquito no 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 hay que tomarse en serio los sitios porque claro kansas inmacular no es sit 4 entonces yo creo que todos los favoritos ganaron incluida nuestra lena state a oakland en una prórroga también claro es que ese día en donde se jugó se jugó el oakland north of line state en pittsburgh y el creyton oregón claro se comieron tres prórrogas pero bueno vamos a empezar si quiere eso sí que pagaron y se llamaron no bueno el espectáculo eso sí eso sí si quiere vamos a empezar rapidito hay partidos que se puede hablar más para hablar menos el primero de todos fue el arizona dayton que bueno dayton nos dejó buena imagen mejor imagen de la que teníamos muy buena imagen pero no no les da para llegar a nivel de arizona si tal cual al final en el tiempo parece que además que arizona lo tenga controlado se van a poner 17 arriba pero al final dayton pues no se sabe por la ética o por qué con un darón holmes enchufadísimo y sinceramente los mejores partidos del año sobre todo por ver quién era el rival expo león a dayton punta como vivir y los triples que empezaron a entrar y todo esto se acercaron ahí pero arizona es mucho arizona y arizona lo bueno que tiene que este partido es al que parece que lo gana de 10 fácil ese partido sufrió y pudimos ver la cara y la cara de arizona no parecen a primer tiempo con un que el eslo muy enchufado ganando bien y luego la segunda cuando ya se empiezan a poner nerviosos un que les lo volviendo a ser el de hace dos años en 22 que no tocaban siendo posesiones complicadas y ese es un problema para la zona que como no lo controlé vamos a ver yo nunca entendí además que no se lo dejaba yo dije pero tomelo y por qué no sienta que le lo pasen los tiros porque no es normal pero bueno dentro de lo que cabe están ya en su existir tienen un rostro larguísimo mucho talento y desde luego que es un equipo a seguir pero sí y sobre todo lo mejor que me gustó lo mejor que me que me dejas de partidos que de hito a la competidora remontando la nevada de 17 puntos y compitiendo el arizona en una segunda ronda quiere decir que al final era un equipo de más pese a que no hubiera hecho méritos cuantitativos para nosotros o cualitativos para estar ahí yo creo que ha dejado muy buena imagen y sobre todo el que sale más reforzado todo esto es a zoni grande su entrenador que estaba empezando a ser cuestionado yo creo que con esta segunda ronda ya está más que tiene garantizado el año siempre y cuando no llegue un equipo y lo piche pero complicado también simplemente una punta rápido la leyenda de que para que arizona gane que el ambos tiene que jugar bien bueno ayer no se cumplió cada post web pero de tres sentidos 18 minutos solo vale que si no de falta pero jayden bradley le con una tostada y vamos a ver vamos a ver cómo de importante es o no es boswell en el sweet 16 y en rondas posteriores de cara a madness una punta rápido yo creo que bradley te da esa defensa esa energía te da esas cosas que boswell no te da boswell te puede dar más dirección de juego te puede dar más puntos pero no mandes cuando el partido se embarra yo creo que bradley tiene que ser después seguimos con los partidos así rapidito gonzaga cansas en realidad todo el mundo decía que la primera parte un partido tremendo con dickinson metiéndolas creo que llevaba 15 al descanso gonzaga también estaba muy muy bien en jardín muchas asistencias pero la segunda parte creo que hubo un parcial con 22 1 22 3 algo por destino no hubo aquí el problema nacho no es que gonzaga elimina cansas y además dadas las circunstancias podía suceder es más la imagen no no es lo mismo acabar compitiendo que acabar no sólo perdiendo de 20 tantos lo peor aún es la rueda de prensa bill self diciendo básicamente bueno para ser honestos ya llevo unas cuantas semanas pensando en la próxima temporada no sé qué pensará hunter dickinson de esto y cuando no se llama cre de gustavo no diciendo claro que el self y decir esto complicado no pero sí la verdad que sí que fue raro es que su segunda parte fue independientemente de cáliz o contaba perdón tuvo un acierto increíble triples y en tiro de campo la verdad que fue triples una cosa así y al rán estaba hecho y ahí cansas pero la que tiene cansas que son seis jugadores y que no había no hay respuesta de la que ya no hay respuesta timberlake no metió las que metió contra sanford al final la sanford le ganan porque aparece timberlake y cansas pues bueno pues con el roste tan corto que tenían y con lo que llegaba pues harris nos ha faltado este año verle también anotar más lo que le decíamos un poco lo de siempre no que llegamos ayer tampoco tuvo el nivel fácil me metió las primeras metió la primera pero luego aparte se disipó y bueno pues se dio el partido para que cansas pues no logrará pero bueno sobre todo lo que tú has dicho se puede perder con goza a su otra ronda no pasaría nada el tema es con el meneo que te mete no se puede no tío porque eso sí que ya y con graza naiki jugando 21 minutos que piensas bueno es el partido para que dickinson domine pero dickinson jugó muy bien la primera parte pero luego sí que es cierto que en la segunda el equipo entero o sea no no es culpa de dickinson solo pero el equipo entero empezaron a fallar mucho perder de balón y bueno un poco aquí porque bret en half el first man fue muy bien y por cierto la versión de ryan en ja esta versión de ryan en ja la mejor con dos asistencias pocos puntos pero pocos tiros también en prácticamente 40 minutos vamos a ver el pick and roll de gonzaga y también es un partido que encima las metió en la primera gmán no le ha metido en todo el año me acabo de acordar y gmán las mete entonces vamos a ver si gonzaga quiere seguir más allá de hernández desde luego tiene que ser una vez un equipo o hacer un partido como el que dice contra cáncer que gmán las metiera y que el equipo del resto funcionara que nos llegaran décadas de faltas y todo esto pues bueno el gonzaga cáncer es el ganador que es gonzaga se va a enfrentar al perú y usted este que se juega hoy luego tuvimos ya en el sports bar nosotros el michigan state north caolina teníamos a la derecha una mujer siguiendo a nuestra vida a la izquierda tenemos a un sparty con una junior sí sí con una americana de los spartans y bueno volvemos a lo mismo es que es lo mismo pues el mejor equipo ganó a 40 minutos el mejor equipo ganó empezó muy bien lo que estáis enchufando muy serio no sabíamos si va a aguantar todo el partido así o era simplemente porque es típico que ahorran de salir metidísimos pero claro en octavo line no jugaban charlos y al final se notó y en octavo line empezó a dudosa porque al final el michigan state empezó apabullando muy bien metiendo tiros porque los niveles estelar x metiéndolas y no sé si fueron de 10 se empezaron se fueron de 8 se empezaron a ir y a partir de un tiempo muerto y en octavo line el davis empieza a meter y empieza a meter y empiezan a aparecer los simples dejar de swing gran que era ya hemos hablado muchas veces este año que la clave de los carlos de las quejar de swing gran las chufe y en el desenchufo armando veicoté empezó a hacer su juego porque claro hay que recordar que michigan state carson cooper es altivo titular es un tipo super jugó si sólo que apareció en la primera parte y luego se hizo alguna caso el copa está al nivel de la gente de northwestern que no conocemos y apareció la gente veterana y esta gente este año desde luego y sobre todo me gustó muchísimo ya en el washington antiguo suplente que tuvo un par de canastas ahí cuando la cosa estaba rara un par de rebotes que a mí me gustó muchísimo y éste me parece interesante luego ser triunfal la defensa de ese triunfal desde banquillo estuvo bastante va a ser una situación que es esto que también lo hemos discutido va a ser una situación parecida a lo que has mencionado antes con ya no me acuerdo del partido con arizona con jayden bradley kylan boswell ser trimble al menos le va a igualar si no ganarle a minutos a ello estado probablemente no sé si más cuando cuando las dos partidos se pongan calientes la defensa es el trimble es mucho más diferencial que el ataque de cada dos porque realmente los balones no van a ir a cada tan simple como eso pero bueno no está ordena se deshace de michigan este y luego ya empezaron pues bueno empezamos a tener partidos solapándose unos con otros tuvimos el la yowa state washington state que compitió muy bien en washington state pero yo estoy a pesar de empezar mal libsi moncilovic gilbert a ver si no lo vamos a creer aguantó 25-27 minutos una vez también libsi empezó a meter triples moncilovic me empezó a meter triples este vamos a llamar carter jones gilbert cuando la gente de yowa state estuvo al nivel se disipó y la verdad es que hay que creerlo porque no tenemos que empezar a creer porque al final ayer hay agua este y lo gana porque mantiene aguas donde estoy por debajo de 60 que es lo que ellos hacen y luego cuando el partido está complicado que washington state le respondía estaba en su tiempo anotando a ambos que tú dices bueno pues al final está a un ataque de frenar a los de guaste y meter una canasta ponerse a dos y decir ostras agua agua está ahí pero hay aguas de no se puso nerviosa sigue haciendo su juego su juego su juego y claro con un time lips y bastante bien y quiso en gilbert y compañía se lo llevaron y otro que vamos a ver desde luego evidentemente están en un suicidio no tenemos que creer sí o sí pero yo creo que temporadón de a yowa state con el equipo que es es que es temporadón para sacar a desde luego tiene un partidazo en en el suicidio por cierto y vamos a ver si nos lo creemos no yo creo yo creo que desde luego hablábamos del otro día el día de santa cotación que metieron 80 dijimos no lo tenemos no nos lo creemos ya y ayer lo confirman porque es el típico partido que por ejemplo viendo lo que está aquí tú y dijimos es que kentucky se ve que están nerviosos después del mandes pero esta gente estaba además anotándoles canasta canasta tres cuatro ataques seguidos cosa súper rara yo guaste que le metan tres cuatro ataques seguidos y ellos seguían a los suyos hasta que ya les pararon y se fueron en el marcador con un par de triples y desde luego que muy magnífica la victoria y hoy el chapo a ti que yo es el verga esta temporada su existe con el agua state y sinceramente me alegro de que no suene que ni las otros equipos grandes para ir el año que viene porque tenerle en la agua state es sinónimo de que yo estoy va a competir año tras año y claro nueve victorias en los últimos diez partidos y la única derrota frente a kansas state en el último partido de la victoria que yo creo que no se jugaban prácticamente nada porque houston ya lo tenía ganado así que en kansas state se jugaba el mandes y ahí está prácticamente nada bueno pues este es el solapo si no me equivoco también con el exas tennessee contestas tennessee con el oakland north o'olina state si quieres empezamos por el oakland north o'olina state rápido no se pudo dar tuvieron tuvieron la oportunidad tuvieron la posición con siete segundos por jugar una segunda parte de trade out en tremenda si seis triples de gol que aunque el porcentaje no estuvo tan fue tan bueno los metió que iba a ser complicado los metió récord de los triples en dos rondas en la historia del mandes pero claro oakland yo creo que fue más 30 que se habla mucho menos de él y va a ser el que haga mejor carreras y luego la grave está en que la man y cole estuvieron muy maniatados por la gente que es un equipo muy defensivo sobre todo tienen a un tipo como dj vans que está a un nivel pletórico si es el pletórico que se comió a a tosen y luego pues aparecieron la gente o con él metiendo triples importantes ya ran defensa fue muy duro también dije por todo su momento morsela defensa estuvo muy bien sobre todo ante gol que se pudo dar pero desde luego que estuvieron a la prórroga realmente y un ataque no porque tuvieron bola para ganar lo que pasa que la verde pidió que va muerto por el campe y cuando lo sacaron hicieron la técnica de valencia básquet que después hacer una pérdida perdieron el balón a la prórroga y al final pues nuestra línea state supo jugar y supo jugar esos minutos de prórroga la verdad que es un equipo que esto mérito de que vinkis también es al final un suicistín pero esos partidos esos momentos de barro de jugarte en una programa suicistín lo supo jugar muy bien un equipo que había dejado muchas dudas de la temporada que si es contra nos ocular por supuesto regular es un equipo que te mete muchos puntos los caballeros state pues lleva meter 80 casi en una segunda ronda de existir perdón en una segunda ronda del mando con lo cual justo en este justo y otro equipo de la isis y por cierto en un suicistín que al final pues para algunos sólo vale el mando pero oye el mérito es así esto es el reconocimiento en la isis y sigue en los caballeros no existir es de muchísimo valor no está en este y también juega duke hoy juega clemson dj vans que cuidado dj vans no se convierta en uno de los jugadores del mande si no lo es ya porque la defensa de campo ayer era 22 contra 1 contra fans y doblaba el valor muy bien y a pesar de ser 2 contra 1 consiguió 24 puntos y 11 rebotes y cuatro asistencias o sea tremendos números de dj vans y está en nuestra online state y bueno vamos a ver hasta dónde puede llegar hasta dónde puede llegar porque llegan en llegan en una forma tremenda completamente hay que recordar que dj vans fue top 100 de su clúster de reclutamiento lo reclutó tenes y no valió para nuestro colega ribas y se fue a winthrop en winthrop yo hubiera pisó mandes hizo un par de años buenos y en el portal llegó aquí en este y desde luego lo que ha dicho jairo uno de los hombres del mandes estamos viendo aquí las estadísticas ahí de dj vans vaya es que claro entonces en la rachita no para en la state dj vans es el jugador clave esto se solapó con el texas tenes sí que esto fue un poco más ladrillo tenes sí fallando muchas connect fallando muchas a pesar de irse a 18 puntos 9 rebotes pero pero tenes sí salva una bala una bala que cuidado que cuidado la bala de texas no se sabía bien y y oye creo que se enfrenta si no me equivoco se me va a enfrentar a crédito en segunda ronda en un partido bastante perdón en sweet 16 en un partido bastante interesante yo a tenes sí sinceramente nacho ni me deja dudas ni me gustó ni me disgustó creo que tenes sí este año lo que a lo que ha ganado es que te puede ganar también de diferentes maneras si el canal tiene el día que puede meter más de 70 así que no tiene el día se puede intentar ganar a través de defensa y lo que ha ganado tenes y este año y bueno por ahora sweet 16 y vamos a ver todo seguido de terribles está en racha ahora que es un equipo que si lo que tú dices en la sec capaz de meter más de 80 dos partidos sin problemas este más tal que esta tenés sí necesita al mejor bescovi necesita mejor sigle para que funcione o sea por lo mucho que diga es que gané que mete 18 gané que el primer tiempo o sea bueno hasta hasta mitad del segundo tiempo estaba muy fallón había fallado muchas falló en tu todo el partido 5 de 18 yo creo que la clave de esta tenés sí es que es la guy sigle está dirigiendo el equipo de una manera brillante no anota tanto pero sí que sí que tienen a sigler dirigiendo bien a un bescovi que no es el bescovi anotador de otras temporadas se ha adaptado a su rol más de defensor más que lo que venía durante toda su carrera allí y luego tienen a otro tipo como llamar al machac que yo creo que pasa pasa por desapercibido pero ayer en defensa de un partidazo también y luego los pibos bueno son lo que son los pibos al final no le podemos pedir más a idu y compañía pero claro o sea es que tienen muchos argumentos tenés y para ganar ayer ante la texas que no estuvo no estuvo a más de su estuvo muy mal en tiro también al final que terry's hunter sea la máxima anotadora de texas te demuestra lo que es y sobre todo claro terry's hunter es el máximo anotador y realmente viendo el partido chendall weaver fue el que más o menos mantenía el equipo ahí que tú dices vale con todo nuestro respeto para chendall weaver que ha hecho muy buena temporada por cierto pero claro si texas quiere algo más necesidad que weaver haga otras cosas y una de las referencias de la texas y por cierto en texas otra vez lo de broc canningham es que es de jugador de guardia ya o sea otra vez liando la otra agresión a un jugador y bueno ahí sigue vamos a ver exacto este tema porque una de las otras la verdad que está haciendo bueno el colega grace nalen y el que tenía tenes y el año pasado como era el serbio ese sí sí el que se estaba también muy loco sí 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 no le vamos a dar y bueno y ahora volvemos los dos últimos partidos si no me equivoco hubo una paliza y lino y tu ken no nos vamos a repetir con illinois porque ya lo dijimos el otro día pero cuando más a este nivel con terrence shannon jr otro partido de más de 30 puntos con coleman hopkins también aportando bastante vale era duken duken o sea no era probablemente los equipos más flojos con un clan de esta ronda pero bueno illinois ya se está plantando ahí con muy buenas sensaciones barriendo de la cancha no quiere decir nada pero que les está viendo que han llegado al menos en mejor forma marzo que otros años en los 90 la verdad que sí y sobre todo la clave es la clave de la clave ya no de ayer sino yo creo de la temporada si acordáis que al principio de la temporada tenemos muchas dudas con illinois porque tenían de base a tay rogers desde que illinois pone a marcos domás de base bueno realmente no es un más es el tipo que sube el valor y tay rogers desaparece de la rotación esta illinois es otra cosa y desde luego si sanon jr está a este nivel de anotar 30 por noche fácil y y domás pues cerca del triple doble todos los partidos como ha hecho toda su carrera en la miss y rival y por cierto esta illinois se puede plantar en cosas muy serias porque también claro por dentro la dain dain ya es un jugador que vuelve a aparecer también hawkins está ahí también creo que tiene muchos argumentos y linois para para ganar y vamos a ver en ese partido contra yogo a state duelo de estilos y el 16 desde luego es un partido si nos están quedando los 16 de locos de locos y tengo muchísimas ganas de ver ese partido porque claro vamos a ver si linois ante una defensa top que lo que siempre le hemos exigido realmente mete mete 90 mete 80 mete 70 entonces vamos a ver ese partido pero desde luego que linois a mí me sigue convenciendo y a uno de los favoritos al título sí sí yo creo estoy contigo estoy contigo y hablando de partido de locos pues acabamos con el oregón creyton que fue el último partido que se fue a más de tres horas prácticamente le hemos estado echando un vistazo a todas las estadísticas antes claro oregón tenía kusnar y dante pretóricos pero los fresman mucho mucho más desaparecidos en creyton aportaron todos y a pesar de todo esto que parece que estamos hablando de que sólo creyton se lo iba a llevar oregón pierde rentas muy favorables en los últimos minutos incluido cuatro arriba falta de poco más de un minuto sherman con el blog como dicen aquí en la sangre en el cuerpo mete una canasta una suspensión para empatar del partido y en la prórroga sinceramente incluso en la primera daba la impresión de que crédito no estaba mucho más fresco kusnar lo salva con un triple al final pero ya en la segunda no hubo manera y yo creo que nos dimos cuenta en cierta manera que una una vez por el gol perdi esa renta y empezamos a ver cómo se jugaba la segunda la primera prórroga necesitaban un milagro y el milagro no apareció y creyton pues sigue avanzando por cierto dan altman jugando contra su ex equipo en rueda de prensa tiene muy buenas palabras y hay una foto que no hemos podido conseguir de dan altman y macder mos riéndose cuando se acaba el partido de de felicidad en cierto caso ambos porque supongo que serán buenos amigos partidazo partidas de matas temporadón de oregón que cae muy dignamente en en segunda ronda lo tuvo en sus manos también pero bueno al final creyton es mucha crédito y ya hemos dicho que crédito también viene al madness llegaba de su mejor momento de forma sea un equipo que parece ha desaparecido por ahí que nadie contaba con ellos por par de partidos que perdieron en el big east y han llegado a un gran nivel y claro al final si calbrener si alexander si sherman y si asworth están todos a su nivel y meten más de 10 en ese partido el rival tiene un problema porque si están esos cuatro a su nivel le pueden ganar a cualquiera y esta oregón es que al final o luego oregón lo más meritorio de todo es que con jermaine krisnary con el fal y dante han aguantado ya han llevado al estado nada no mucho de llegar a un suicidio cuando jugadores y es una locura lo que tú has dicho nos está se le pesó no el madness a evans también y bueno vamos a ver ojalá se queden en oregón estos y monten un buen equipo pues desde luego con dana al mantener un seguro de vida en el banquillo que había sido cuestionado estos últimos años por no tener cuando llegara manes o por no hacer cosas importantes en la pack 12 y este año con la racha de ganar el torneo y estar a punto de pensar en su existir yo creo que es un tiempo ahora donde el alma y crédito vamos a ver porque es un equipo súper peligroso súper peligroso y si están a su nivel cuidado cuidado con el resto porque si los cuatro titulares están a su nivel junto a un parabelo de banquillo que también ayuda mucho de banquillo es un equipo que yo desde luego no me gustaría tenerlos delante porque viene del racha yo de crédito tengo la teoría de que puede que sea no el mejor quinteto porque siempre un jugador de menor nivel pero esos cuatro jugadores alexander asworth si está conectado que parece que se va conectando más sherman y karl brenner me cuesta mucho elegir otros cuatro jugadores de otro equipo uno por uno pienso en illinois y pienso entre san yuren domás coleman hawkins ya se me va poquito a poco sí que no sé es otro equipo crédito muy peligroso sí que es cierto que ya lleva unos cuantos años merodeando el sweet 16 el elite 8 y todavía no ha conseguido la final four vamos a ver si este es el año pero bueno el próximo partido frente a tenés sí para ambos así que nada nacho vamos a hacer una previa muy rapidita vamos a decir a la gente que hoy es el último partido de la última jornada de la segunda ronda hoy vamos a empezar con lo nuestro nosotros vamos a tener primero el james madison duke que creo que es uno de los partidos de la jornada el partido del morbo que siempre decimos el partido del morbo sí sí cuatro contra 12 james madison que llegan embalados mucha gente james madison muchas ganas de nacho y yo de ver cómo se distribuye la afección por los equipos en el barclay center creemos que va a haber un 80 por ciento james madison 20 por el caso se venden entradas para los dos partidos seguro que yukon northwestern apoyan a james madison y luego vamos a tener northwestern yukon con un claro favorito esto sí que sería una sorpresa sorpresa del año exacto así que bueno esos son los que vemos en el barclay center que podemos destacar del resto de la jornada empieza el día con un colorado marqués que vamos a ver colorado que viene también en rachada antena marqués que si cole que cam jones están al nivel ahora poner muy que la colorado pero bueno colorado siempre hay un equipo de fervor que llegas que existen te iba a decir es el mismo contexto que el oregón crédito me refiero equipo pactual que no confiábamos en ellos en llegar al mande llegan al mande la segunda ronda contra equipo de big east vamos a ver cómo acaba que acaba igual y luego hay uno que yo creo que es el parte de la jornada probablemente se ayuda estoy contra purdú con nuestro amigo borja fernández está allí invitado por dani sprinkle vamos a ver yo creo que le pueden competir al por dos por lo que el primer tiempo contra gran en este bueno nada más decir que tuvo dudas pero bueno entonces fueron de 20 fáciles tuvieron que jugar más y no hay un test que viene en rachada y vamos a ver cómo será esto porque yo creo que ayuda state tiene argumentos para cargarse a purdú en segunda ronda tiene 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 plantilla tiene vamos a ver sé que va a ser un tópico y se supongo que será lo que aparezca en marca y aunque no aparece nada pero el duelo oso por ivy vamos a ver el español mata al gigante vamos a verlo a ver cómo que hacen con oso porque también tiene yute state sacó sí desde el banquillo pero también tiene al chico este el pivo blanquito que juega de que tira de tres que supongo que seguirá intercambiando con a ver si lo encuentro su nombre por aquí isaac johnson siete pies siete pies que realmente este es un tipo que no se pelea no pelea mucho por dentro no es más un tirador sí pero bueno para sacar a ida y tal vez sacó que también tiene altura y pues vamos a ver cómo como los mueve porque yo suelo poder jugar de cuatro perfectamente sin ningún problema y le agradezco a estar en que darius brown e ian martínez del backcourt en metan tiros si estás al nivel de la primera parte de y si yo desde luego que por último tiene un problema vamos a ver el partido muy muy interesante sé que ahora además se ve por cbs si no recuerdo mal sí sí o sea que en españa lo podéis ver gratis en españa podéis ver gratis el market colorado el hit state perdió y el james madison duke todos del tirón y ya está porque el northwestern y con la han puesto en tru tv curiosamente curiosamente el resto de partidos mira lo voy a decir rápido aquí tenemos ya partidos interesantes tenemos la región del insider de david en memphis con el clenso en baylor y el texas y en houston dos muy buenos partidos por fin david va a tener buenos partidos para ver y luego tenemos los dos partidos mid-mayors aparte de james madison de los upsets de primera ronda el gran caño de la rama y el jail san diego state así de todos cuánto apetece más de esos dos últimos de todos los cuatro si quieres me apetece mucho clenso en baylor fíjate lo que te digo por ver si clenso va de verdad o no porque el primer ronda va a vasalló pero no se ha dejado dudas no para final no nos acabamos de fiar de que tú sabes el equipo de la icc se mete en el subsistín desde luego creo que el insider tiene aquí muy buen partido y luego creo que el gran cañón alabama para mí es el partido donde la mil mayor tiene si hay dos mil medios que está que hoy tienen la posibilidad de ganar su existir para mí son james madison y gran cañón ante alabama que alabama que no va a meter cien puntos hoy gran cañón no se los va a meter desde luego y gran cañón va a tener su oportunidad vamos a ver también alabama que es un equipo que te capaz de hacerte lo mejor y lo peor a ver qué te hace y luego vamos a ver james andy agosto y sufrió pero yo creo que ya él no le llega satán y golf contra ya donde vi pero creo que me cuesta mucho ver a él ganando y también pero bueno bueno esto es el martes no vete tú a saber podría ser la la portada de los vídeos bueno pues chicos lo vamos a dejar aquí la media hora el último vídeo desde el hotel yo creo que vamos a hacer estar atentos durante el día porque vamos a estar en el bar free center desde tempranito para poder ver partidos pero también para sacar contenido y seguro que seguro que haremos sacaremos cositas en twitter de lo que está sucediendo en el james medison duke nacho se meterá en el stormcord de james medison fuera o dentro de la cancha del pabellón exacto así que nada os invitamos a seguirnos en twitter en instagram ya sabéis darle a me gusta al vídeo suscribiros si no lo estáis en el podcast tanto en ebooks como en spotify y al canal de youtube que es donde solamente nos estéis viendo y si no nos estáis escuchando muchas gracias por seguirnos hasta luego